Hola a todos, esto es Tertuliando, yo soy Tulio y el día de hoy quiero hablarles de un libro que salió la semana pasada un libro del que todo el mundo está hablando, un libro maravilloso, un libro que ha causado mucho interés por la comunidad lectora básicamente porque fue el ganador del premio Alfaguara 2021 y fue escrito, fue ganado por una colombiana que se llama Pilar Quintana Pilar Quintana es una gran escritora caleña que ya ha ganado varios premios que ha tenido libros muy destacados como por ejemplo La perra o Caperucita se come al lobo y este libro que vengo a hablarles se llama Los abismos, aquí está Los abismos de Pilar Quintana que como les dije se ganó el premio Alfaguara 2021, es un libro hermosísimo, es un libro que me devoré en día y medio, dos días y ¿de qué nos hablan Los abismos? Los abismos nos habla de la historia de Claudia que es una niña que tiene ocho años y habla de su crecimiento en la ciudad de Cali que es la misma ciudad de donde yo vengo, Santiago de Cali y ella va explorando el mundo, va conociendo, va viendo su familia y muchas cosas que le pasan a su familia entonces es una novela de crecimiento, es una novela muy hermosa con cosas muy valiosas y vengo a darles precisamente cinco, cinco razones por las cuales hay que leerse Los abismos de Pilar Quintana la primera de ellas es la protagonista, no es fácil hablarle desde un punto de vista de un niño muchos autores fallan, muchos autores creen que los niños son bobos, muchos autores creen que los niños hablan como viejos a veces encontrar ese equilibrio entre que los niños no sean bobos o que los niños no sean viejos, enanos es difícil y Pilar lo logra de una manera espectacular, es una niña, Claudia es una niña curiosa, es una niña que no pierde su inocencia que ve plaza sésamo, que le gusta jugar con sus amiguitas al escondite, pero al mismo tiempo es una niña que se da cuenta de que algo pasa al interior de su familia, de que algo se está derrumbando, que algo está cambiando y lo hace de una manera especial, hay una escena, que no voy a decir cuál es, donde ella hace algo que uno dice, juepucha, se dio cuenta de absolutamente todo, esto es muy duro y está excelentemente plasmada pero no solamente ella, la mamá de ella que se llama Claudia también es un personaje muy interesante el papá de ella, la tía, todos los personajes aportan algo, todos los personajes tienen su propia voz no son iguales, cada uno tiene su propia fuerza y de verdad es interesante irlos descubriendo poco a poco entonces ese es el primer punto, un segundo punto que me gusta bastante, que me gustó bastante de esta novela es el tono, es un tono de verdad bastante accesible, no es un tono denso, no es un tono pesado Pilar no es una mujer que busque palabras grandilocuentes o palabras complejas no, ella simplemente habla como hablaría uno con un amigo, ella simplemente cuenta la historia muchas veces los párrafos de ella son corticos, son 3, 4, 5 líneas máximo y eso uno se va sumergiendo en la historia, es como si uno fuera con una amiga a tomarse un café y le va contando algo, entonces el tono de verdad me gusta muchísimo uno se siente involucrado con la historia, uno se siente de verdad interesado uno siente que no pasa mayor cosa, pero cuando uno se da cuenta después uno dice juepucha, todo esto pasó, esto conducía a esto y eso no es fácil de hacer, o sea, solamente una persona con la trayectoria con el recorrido que tiene Pilar, con la experticia que tiene Pilar puede simplemente parecer que no pase gran cosa pero cuando uno va, era pasado de todo y eso no es fácil de hacer para alguien que escriba, alguien que escriba podrá darse cuenta que no es sencillo es muy complejo y requiere muchísima maestría que la tiene Pilar un tercer punto que me gusta muchísimo es que Pilar siempre habla de la mujer y las cosas que le ocurren eso se vio en la perra por ejemplo, en la perra es la dificultad de una mujer que quiere ser madre y no puede ser madre es la lucha de eso, vista la maternidad por alguien que le envidia en Caperucita se come el lobo es la voz de la mujer desde el erotismo desde el deseo y en este libro vemos varios puntos de vista de la mujer vemos el punto de vista de la mujer que le cortan las alas que no es lo que puede ser que sí, que es madre que es lo que no pudo lograr Damaris en la perra sí, pero esto en lugar de hacerla feliz le hace incluso más infeliz la coarte incluso más vemos mujeres que se ocultan en el alcohol para poder ser digamos fingir felicidad mujeres que sufren muchísimo y hombres también que sufren muchísimo por un sistema por una sociedad machista que es la sociedad de Cali en los años 70-80 donde más o menos este relato da lugar entonces es de verdad un reclamo a la sociedad machista pero no lo hace como se hace ahora muchas veces es que los hombres son malos por el simple hecho de ser hombres y todas las mujeres son buenas y por decir todas las mujeres son víctimas no ella lo que hace es que por medio de descripciones de acciones ve diciendo puta esta sociedad es una mierda cómo es posible que pase esto cómo es posible que esta mujer no pueda hacer esto de verdad ella lo va mostrando de una manera de verdad muy interesante y me gusta muchísimo porque es una denuncia a la sociedad machista pero lo hace con elegancia lo hace con sutileza lo hace un mensaje que queda mucho mejor establecido y de verdad eso me gustó muchísimo el punto de vista de la mujer es un tercer punto y un cuarto punto son las imágenes potentísimas aquí voy a mostrarles algunas por ejemplo en el sentido de esta es la portada y acá se ven varias flores varias plantas y las plantas son muy importantes ya al principio de la historia se ve por ejemplo que dice que el jardín de la mamá donde ella tenía todas las plantas parecía una selva parecía una jungla dispuesto a devorarse todo y también por ejemplo el título los abismos hace referencia abismos pero no solamente a un abismo metafórico que sí que lo hay sino que también hace referencia a un abismo material a unos abismos tangibles y de verdad ambas tienen muchísima potencia que no voy a decir cuáles son porque es spoiler es una parte importantísima pero no solamente eso están las plantas están los abismos está la niebla saliendo de Cali yendo al mar en unas fincas hay una niebla y la niebla es tiene tanta fuerza que puede ser parte del mismo paisaje que es un personaje más como lo era el pacífico salvaje en la perra aquí en la niebla y eso me gusta muchísimo las imágenes potentes que deja este libro y un quinto punto para terminar lo que no me gustó es un plus es un plus para mí que crecí en Cali ella habla de muchas cosas y sí yo también fui de vacaciones a la bocana que es una playa que queda cerca a Cali yo también comí Sandy que es una especie de bebida congelada yo también tuve miedo de la vuelta del cerezo que es yendo en carro hay una curva bastante peligrosa mi abuela mandaba en una canastilla mandaba la llave del segundo piso para uno poder entrar a su casa ese tipo de cosas ella lo plasma cuando está creciendo de hecho Pilar y yo ella es un poco mayor que yo no mucho pero todo eso que ella cuenta yo también lo viví me sentí muy identificado sé que la gente que haya crecido en Cali se va a sentir identificada también pero la gente que no creció en Cali yo creo que se va a sentir identificada porque se va a transportar a cuando eran niños ella lo logra muy bien por ejemplo ella dice no es que con mi papá por ejemplo iba al zoológico entonces mucha gente puede ser identificado los paseos que daba con la mamá o con el papá cuando iban a comer helado todo ese tipo de cosas son cosas que nos han pasado a todas las personas y logra transmitirnos por unos momentos a la niñez a la nostalgia bien tomada entonces este es un libro precioso es un libro maravilloso justo ganador del Alfaguara 2021 que no dejo de recomendar Los abismos de Pilar Quintana si no lo han leído leanlo estoy seguro que no se van a arrepentir y esto ha sido todo tertuleando de hoy y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad estamos hablando chao que no se van a arrepentir